En la fiesta de hoy, la Iglesia quiere que miremos cómo se cumplen las profecías, en las que los profetas decían que el Mesías entraría en el Templo y purificaría el Templo. ¿Por qué había que purificar el Templo? Porque las ofrendas que hacía el pueblo de Israel, pues no agradaban a Dios, porque eran ofrendas que no tenían un corazón limpio, que no tenían una recta intención, entonces ofrecían ahí los toros y las cabras, pero su corazón no estaba en Dios y por eso el Señor decía, bueno, vendré a purificar este Templo. Y cuando sea purificado se me ofrecerá un verdadero sacrificio, el sacrificio que a mí me agrada. Y los judíos estaban esperando eso y por eso Simeón está en el Templo, está esperando a que venga el Mesías a purificar el Templo. Y él recibe, el Espíritu Santo le dice que él va a ver eso, que él va a ver cómo el Mesías entra en el Templo. Y hay salmos que hablan de que el Señor entra, o sea, que el Mesías entra en el Templo de Dios, ¿no? Y entonces él estaría militando esos salmos, ¿no? Y estaría esperando y se lo imaginaría a su manera, ¿no? No sé cómo se imaginaría, pues, cómo iba a entrar el Mesías en el Templo, pero él se imaginaría a su manera, que desde luego no es la manera como ocurrió. Y, ¿cómo se cumple la profecía? Pues la profecía no se cumple con un hombre, no sé, se lo podría imaginar de muchos modos, ¿no? El Mesías que viene a derrotar a los romanos, ¿no? Y con su espada goteando sangre, ¿no? La deja fuera para que no manchara el Templo, ¿no? Porque no se puede manchar, ¿no? Pero entra y purifica el Templo, ¿no? O se lo podría imaginar como una especie de Juan Bautista, ¿no? Que viene del desierto de cumplir la ley de Dios, ¿no? Y de ayunar y que entra en el Templo y hace la purificación del Templo, no sé cómo, ¿no? O no sé, ¿no? No sé. De muchas maneras se lo podría imaginar. Pero el modo es que entra el niño Jesús, ¿no? Que es un bebé y que no puede entrar ni siquiera por su propio pie, sino que le mete su madre. Y el niño Jesús hace una ofrenda agradable a Dios, por supuesto, porque no tiene pecado. Y Dios quiere que le entreguemos de verdad el corazón, quiere que se lo entreguemos, ¿no? Y el pecado impide la entrega a Dios. Pero lo hace desde su pequeñez. Es un niño pequeño el que entra a purificar el Templo. Con el corazón sin pecado, es decir, el corazón, pues en Dios, por la unión hipostática, hace su ofrenda, ¿no? Con esto el Señor lo que nos quiere decir es que, claro, que Él quiere purificar nuestro culto a Dios. Y claro que Él quiere que nuestro culto a Dios sea un culto sin pecado. Un culto donde lo que buscamos es la gloria de Dios y no la nuestra, que es lo que muchas veces buscamos incluso en nuestras buenas acciones, ¿no? La gloria propia en vez de la de Dios. Y claro que Él quiere esto, que le ofrecamos un sacrificio puro, ¿no? Pero Él se conforma con el sacrificio puro de un hombre. De un hombre pequeño, de un bebé, que Él por la gracia lo eleva y lo santifica. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor lo que quiere de nosotros es que vengamos con nuestra pobreza cada día al altar. Sabiendo que nuestro sacrificio no es perfecto, porque somos pecadores. Pero nos ponemos ante Él y dejamos que con su misericordia Él nos purifique. Nosotros cada día venimos al altar y le decimos, Señor, ya sé que me opongo a tu gracia. Y lo siento, me gustaría no oponerme, pero aquí vengo a ofrecerme a ti. Y me gustaría que mi ofrenda de hoy sea, pues por tu gracia, mejor que la de ayer y peor que la de mañana, ¿no? Y el Señor quiere que vengamos ante Él con humildad, reconociendo que somos pecadores, que somos pequeños, y ofreciéndonos sinceramente a su gracia, a su misericordia, para que Él misericordiosamente eleve nuestra ofrenda. Como hizo con la ofrenda de Jesús, que es un corazón humano muy pequeño y muy limitado, pero que por la fuerza de la divinidad se eleva y redime el mundo. Y el Señor ya en esta presentación, siendo un bebé, está presentando toda su vida al Padre, y está presentando el acto redentor que luego consumará en la cruz. Y fijaos también qué bonito el efecto de la ofrenda, cómo Jesús se ofrece, ¿no? Y entonces de repente aquí empieza a profetizar aquí todo el mundo, ¿no? El Simeón, la profetisa Ana, ¿no? Ahora le llamamos profetisa, pero claro, porque profetiza ahora, ¿no? No es que antes estuviera profetizando. Y la ofrenda del Señor, pues es causa de salvación, causa de vida sobrenatural para el mundo entero. Y en ese momento se manifiesta a los que están a su alrededor. Y también el Señor a nosotros, cuando le ofrecemos, hacemos la pequeña ofrenda de nuestra vida, pues con humildad, como somos, reconociendo que necesitamos su misericordia, también el Señor hace fructificar eso y hace que nuestra ofrenda sea cauce para la vida sobrenatural nuestra y de los que están a nuestro alrededor. En la parroquia, hoy, día 2 de febrero, vamos, culminamos el mes de preparación que llevamos con el Padre Santi mandando un vídeo cada día. ¡Pum, pum, pum, pum! Un vídeo cada día. Felicidades a los que le habéis sido fieles cada día en ver el vídeo, ¿no? Yo no lo intenté, la verdad. Pero qué cosa tan bonita que el día de la ofrenda del niño Jesús vamos nosotros a hacer el acto de ofrenda al amor misericordioso. Que justo esta es la idea de Santa Teresita. La idea de este acto de ofrenda respecto a, no sé, su novedad, respecto a cualquier otra consagración que podemos hacer, ¿cuál es? Pues que el Señor acepta la ofrenda de nuestro corazón pequeño, de nuestro corazón que todavía no es santo, de nuestro corazón que es muy limitado. Y por eso, ¿a qué nos ofrecemos? Nos ofrecemos al amor misericordioso, a la misericordia de Dios. Porque sabemos que nuestra ofrenda es pequeña, es muy pequeña, y es muy limitada y muy imperfecta. Y nos ofrecemos a la misericordia de Dios para que Él nos purifique, para que Él ensanche nuestro corazón, para que Él nos divinice. Pues vamos a vivir así la misa, sabiendo que somos muy pequeños, que necesitamos de la misericordia de Dios, pero que el Señor se goza en bajar, en recogernos y en elevarnos. Y ojalá que hagamos esta ofrenda, la ofrenda que hacemos cada día en la misa, y que haremos al final en el acto de ofrenda de Santa Teresita, ojalá que la hagamos así, sabiendo que qué bien que Dios se goza en bajar misericordiosamente, en recogernos y en elevarnos. Como la Virgen María se gozaba de llevar a su Hijo en brazos al templo. Pues eso es lo que quiere hacer la misericordia de Dios con nosotros. Quiere a los que no podrían ir por su propio pie, nos quiere elevar y nos quiere ofrecer al Padre para que participemos de la ofrenda de Cristo, que es lo que hacemos en cada misa. Pues con humildad, pero a la vez con mucha confianza en la misericordia de Dios y con mucha audacia que nos da la confianza en Dios, presentemos al Señor nuestra vida en el sacrificio del altar para la redención del mundo.